Hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial a todos nuestros seguidores en las diferentes redes sociales, pero de manera específica en nuestra fanpage, la de Mario Vargas, a la cual invitamos darle like, obviamente me gusta y seguir para que nosotros podamos seguir creciendo y llevando la información a cada uno de ustedes. Nuestro sueño libertador ya tiene fechas, rivales y sitios totalmente definidos. El primero de ellos, el Estadio de Buenos Aires, La Bombonera, luego Colo Colo y también el equipo de Monagas en Venezuela. Así que les pido a ustedes una marca, un producto, una persona que quiera pautar en nuestras redes sociales para poder ir a acompañar a Deportivo Pereira en cualquier sitio de Sudamérica. A propósito, el técnico, un hombre referente como Carlos Ramírez, pero también el capitán Johnny Vásquez, que dijeron a propósito, luego de conocer los rivales que se tendrán en esta Copa Libertadores. Si ustedes quieren apoyarnos en nuestro sueño libertador, marquen 311-648-2421 a través de nuestra red de medios, la de Mario Vargas. Bien, desde el lado nuestro, pues con la expectativa, obviamente, y con la visión de cuáles podían ser esos posibles rivales, obviamente con mucha racionalidad después del sorteo, ya empezar a analizar a esos rivales del grupo, al rival más próximo, obviamente con la información que podemos obtener de todas las plataformas en las cuales nos apoyamos y obviamente también entendiendo un poco la emoción de nuestros hinchas, de las personas que nos acompañan, de los amigos cercanos por sentir esta oportunidad que está teniendo hoy una ciudad y un departamento que seguramente hace mucho tiempo querían vivir un momento como ese. Mucha felicidad, la verdad en lo personal quería que uno de los rivales fuera Boca, nos tocó y bueno, ahorita a disfrutarlo. Yo creo que no es quedarnos en la participación, sino en competir como tal. Es un sueño para todos, no solo para nosotros como futbolistas, sino para nuestras familias, para los hinchas. Y bueno, yo creo que eso genera una expectativa de la que había y nos llena de mucha ilusión, saber de que vamos a poder sentar un precedente mucho más grande de lo que pensábamos y estamos preparados para ello. Estoy contento de estar en este grupo, de jugar las Libertadores con el Deportivo Pereira, tener enfrente a un equipo histórico a nivel mundial como lo es Boca Junior, lo que representa su estadio, Colo Colo, un equipo grande de Chile, motiva a Monagas, un equipo que viene haciendo historia en su liga, entonces creo que es un bonito grupo para hacer historia, para dejar en alto al Deportivo Pereira y con la mentalidad, como siempre nos lo dice el profe, de competir y de una buena manera. Concepto de tres personas, yo no recuerdo el tema de Johnny Vázquez, lo que sí sé es que el profe Alejandro Restrepo estuvo con Guimaraes, con quien hoy es técnico de Atlético Nacional y no sé si él solito alcanzó a estar dirigiendo Atlético Nacional en aquella ocasión en Copa Libertadores. Entonces, Carlos Ramírez si estuvo en Copa Libertadores y no estoy mal, con Millonarios y con Once Caldas, me falla el tema de la memoria en este momento, el tema de Johnny Vázquez. Pero bueno, esperemos que los jugadores de Deportivo Pereira y gracias al equipo de comunicaciones del conjunto matecaña por haber facilitado estas entrevistas con el técnico y dos de los jugadores representantes del equipo de la Perla del O'Toole. A propósito, recuerden, pueden acompañarnos para poder visitar con Deportivo Pereira los estadios a nivel de Sudamérica, mínimo tres partidos. En esta primera ronda tendrá el equipo de la Perla del O'Toole, el equipo amarillo y rojo. Ya en Argentina lo conocen como el Lobo, la identificación del conjunto matecaña. Recuerden, sobre cualquier cosa guardada, guardamos nuestro corazón. Él y nuestras acciones son los que determinan el rumbo de nuestra vida. Chao. El sueño libertador lo podemos cumplir juntos.